¡Hola a todos mis amigos de InformaZaam! Ha pasado mucho tiempo desde que el Real Madrid cayera en el Santiago Bernabéu 1-2 a manos del Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League. Recordemos que Isco puso por delante al Madrid en la ida el pasado 26 de febrero, pero el City fue capaz de remontar a domicilio gracias a los tantos de cabeza de Gabriel Jesús y el penalti de Kevin. Sergio Ramos fue expulsado en los últimos minutos del partido y se pierde la vuelta. Manchester City tras el parón ha ganado 9 de sus 12 partidos, pero las 3 derrotas cosechadas elevan a 11 los partidos perdidos en todas las competiciones esta temporada. La ausencia de Sergio Agüero es un revés, pero con solo dos partidos sin encajar en 11 choques europeos esta temporada, parece que la clave estará en dar con la defensa apropiada para este viernes. El título de la liga recargó la moral de un Real Madrid que alberga la ilusión de poder dar la vuelta en un cruce que tiene muy en contra. La baja de Sergio Ramos fue fundamental para el equipo tras la reanudación de la competición. No es una buena noticia, pero si los de Zidane hacen gala de la fiabilidad defensiva demostrada en los últimos partidos de liga y mantienen el estado de gracia de jugadores como Benzema o Courtois pueden tener opciones. ¿Qué necesitan los equipos para avanzar? El Real Madrid pasa a cuartos de final si gana marcando 2 goles y no recibe ninguno. Gana marcando 3 goles o más sin importar cuántos reciba. El Manchester City pasa a cuartos de final si gana, empata o pierde 0 a 1. Si el partido termina 1 a 2, se iría a prórroga. Dada la motivación de Madrid por haber ganado la liga, el pronóstico los favorecería 4 a 3. Dime en los comentarios cómo crees que terminará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Sky Sport en México, por Movistar, la Liga de Campeones en España. En Sudamérica por SPIEN o Fox Sports. Y en Europa por Netflix. El Manchester City versus Real Madrid lo podrás disfrutar el viernes 7 de agosto en los siguientes horarios. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 1 pm. México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá, 2 pm. España, Francia e Italia, 9 pm. Venezuela, Chile, República Dominicana y Bolivia, 3 pm. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 4 pm. Todos esperando que llegue el 7 de agosto. Agüero descartado para la vuelta, Panic, pero tenemos ventaja de 1 a 2, Khan. Aunque nos pueden pitar 3 penaltis en contra, Panic. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Como el Matrix deja la puerta de salida a Bale, como Bale la ve. Ríndete Leonidas, usa la razón. Ramos viajará a Manchester para liderar el espíritu de la remontada. El corazón de Sergio Ramos, segunda parte. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Bale devaluando su valor de mercado a 28 millones. Kubo elevando su valor de mercado a 30 millones. El dinero no importa. Lo que importa es enviar el mensaje. Agüero descartado contra el Matrix. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. El Madrid también descartó a Mariano. Pero no es tiempo de lamentos. ¿Cómo podemos derrotar al City y pasar de ronda? Ah, sí, con penaltis. Buen plan. Gracias. Real Madrid tiene que remontar un 2 a 1 al Manchester City de visita. Tengo una cita con la muerte. Real Madrid jugando a un partido de interés cuadras. El del VAR. ¡Consienta, hijo de todo, tu puta madre! Estoy en mi casa y tengo un gol de ventaja. Yo vengo de ganar la liga y tengo sed de venganza. ¡Fuente! ¡Basura! ¡Que se armen los putazos! Sin ramos, sin jazas. Real Madrid busca la remontada contra Manchester City en los octavos de final de la Champions. ¡Se acabó! ¡Todo! ¡Todo todillo! Benzema dice que piensa en ganar el Balón de Oro todo el tiempo. Tal vez algún día. ¡Tiene un sueño! ¡Canta, mi hermano! ¡Amén! El Real Madrid contra el City. ¡Así nos va a llevar que nos lleven limusina! ¡Qué hacer lesionado! ¡No! ¡Llévame a mí! ¡Yo siempre fallo! ¡Ah! ¡Los misterios de la vida! Los madridistas emocionados por ver la gran remontada del Real Madrid al Manchester City en Champions. Pero si remontan se enfrentan a la lluvia del bicho. ¡Sí! ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! No pensé que tuviera miedo. Solo estoy algo angustiado por no tener lo que necesito o algo así. Real Madrid presenta la convocatoria para la Champions en la cual resalta la ausencia de Gareth Bale y James Rodríguez. ¡Tienen las horas contadas con el equipo! ¡Ay! Ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Petco ardió la elogia a Zidane antes de su choque en cuartos de final de la Champions. ¿Será una nueva trampa? Así. ¡Muerde el cebo! Cuando ahora no te convocan ni a la banca. ¡Sí! ¡Un gran cambio! ¡Un gran cambio! Cuando los madridistas se reían de Dembélé, pero tienen a Hazard en su equipo. ¡Gracias, karma! Después de cinco meses sin Champions, regresa con el Manchester City vs. Real Madrid. Estoy tan cerca de él que casi puedo saborearlo. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!